¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Cierra los ojos ¿Y qué? Y yo te amo Y yo Ay, me duele que No puedo cumplir esto que no se pueda Ay, me ingenié Ay, me supliqué Ay, tú mi vida Que el cielo ¿Y cómo? ¡A mollipipa! Ay, pero cómo te atreves Muchísimas gracias, Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Pau! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ya se me santo, poñal, tu mente raste Cierra los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj y le sonreías Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que hice nada Y yo te estaba posible porque no te juegas Ay, me ingerí hasta lo imposible porque te quedabas Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú, mi vida Que el cielo lo habría bajado Ya, si lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada Como Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, que soy tu vida Ay, que soy tu vida ¡Jueva! 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 ¡Gracias! ¿Cómo te atreves a llegar como si nada? Falló el reloj que indicó que yo no estaba Y te alejabas sin saber con tu partida Que le arrumbabas todo en mí, no lo sabías Y no podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos tú veías Que por mí dabas todo Y en aquel juego de mentiras me envolvías Tú hubieras dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo Porque no fueras tú quien el reloj miraba Y me duele que Incentara la posible porque no te pudieras Me gemiaste la imposible porque te quedaras Y yo supliqué hasta el cansancio para que entendieras Ay tú, que el cielo habría bajado ya si lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Duro! ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay tú, pero cómo te atreves a decir que aún me amas ¿Cómo te atreves a decir? Cierra los ojos 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 Cierra los ojos